A continuación vamos a hablar del último movimiento que ha hecho el Bayern de Múnich con Robert Lewandowski para evitar que se vaya al FC Barcelona y más noticias de mercado de fichajes en Clave Barça os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Bayern intentará que Lewandowski deje de lado su deseo de irse al Barcelona El FC Barcelona sigue en la búsqueda de ese delantero centro de talla mundial que tanto ha exigido Xavi Hernández pese que Pierre-Emerick Aubameyang ha dado los resultados esperados lo cierto es que el legarense quiere a un líder nato que impacte directamente en el saco goleador del equipo y que pueda acercar el balance de anotaciones a lo que aportaba Lionel Messi por temporada Los azulgranas se han propuesto a Robert Lewandowski como objetivo principal después de que las pretensiones económicas de Erling Haaland y su entorno excedieran el límite de lo que está dispuesto a desembolsar la directiva Es por ello que el polaco se ha mantenido constantemente vinculado con el Barça más aún después de que dejara claro su deseo de abandonar el Bayern Múnich en verano Desde Polonia afirmaban que el delantero ya tendría todo acordado con la institución barcelonista que habría puesto sobre la mesa un contrato por tres campañas a expensas de que el club negociara su salida con los bávaros puesto que aún le resta un año de contrato En base a diversas conversaciones los catalanes ofrecerían 30 millones de euros por su traspaso una cifra lejos de las aspiraciones alemanas que oscilarán entre los 60 kilos Esta avanzada del Barcelona habría encendido las alarmas del Allianz Arena y es que según desvela el periodista Rudy Galletti los hermanos ya tendrían pautada una reunión en los próximos días con Pini Sahabi, agente de Lewand, para resolver su situación Los teutones estarían dispuestos a igualar la oferta de dos temporadas más que ofrece el Barça y que exige el atacante aunque el mayor obstáculo serían las exigencias económicas unos 30 millones brutos anuales Hace unos días que Oliver Kahn, director deportivo y leyenda del Bayern ofreció unas declaraciones sobre la postura de la entidad con Lewandowski Aparentemente hay una competencia para ver quién saca a la luz la mayor tontería sobre él Definitivamente tendremos a Robert con nosotros la próxima temporada Es muy importante mencionar que tenemos un contrato que es válido por otra campaña Si hay algo que informar, también lo haremos aclaró el ex guardameta para Amazon Prime También destacó la importancia que tiene el polaco para el equipo y que las negociaciones contractuales ya estarían en curso El club no está loco y no está discutiendo el traspaso de un jugador que marca entre 30 y 40 goles por temporadas Tenemos contrato con Robert Siempre hemos dicho que iniciaríamos conversaciones Lo hicimos hace mucho tiempo, concluyó el alema Por tanto, esto es lo que hacen desde Alemania para retener al polaco Vamos a hablar en este caso de Erling Haaland Y es que podría ser clave para que precisamente Lewandowski juegue en el Barça la próxima temporada Continúan las informaciones sobre el mercado veraniego a pocas semanas de su inicio Si bien Kylian Mbappé será una de las grandes historias de la ventana de traspasos Lo que pueda suceder con Erling Haaland no se quedará atrás El delantero está en la lista de clubes y la puja cada vez se hace más feroz entre el Manchester City, Real Madrid y Barcelona Sin embargo, parece que un competidor ha estado entre ellos todo este tiempo Y es que Erling Haaland Múnich, según afirma Jan Hortoff Siempre ha tenido al noruego como objetivo primario en caso de que Robert Lewandowski opte por no renovar su vínculo con la entidad bávara En base a lo que desvela el portavoz de la familia Haaland los germanos solo contemplaban renovar al polaco o darle salida en verano para hacer caja Pero desde la irrupción del Barça como candidato para ficharle la opción de retenerle hasta 2023 ha comenzado a tomar fuerza El diario Vag, por su parte, añade que la dirección deportiva del Allianz Arena está trabajando en todas las alternativas posibles y tendría una lista de atacantes que podrían sustituir al polaco Entre ellos estaría subrayado el nombre de Haaland Aunque en el seno de la institución también consideran que el paquete total de más de 355 millones de euros por sus servicios es muy elevado Hortoff mantiene firme su palabra de que el Bayern todavía tiene la oportunidad de estar en la puja aunque está claro que el Manchester City continúa siendo el favorito para firmarle Es por ello que Oliver Kahn ha mantenido su postura de no dejar salir a Lewandowski algo que podría ser perjudicial El gran riesgo de la estrategia del Bayern es que podría no conseguir a Haaland y quedarse este verano con un Lewandowski muy molesto apuntó el futbolista nórdico De momento, el futuro de Haaland es una interrogante y el reloj sigue su marcha sin que el ariete tome una decisión El líder de Bundesliga podría hacerse con sus servicios y dejar salir a Lewand con dirección a Barcelona algo que sería bien visto por la secretaría técnica Coulé ya que el dinero invertido sería mucho menor Por otro lado, el City sigue desesperado por nueve detalles mundiales después de que la operación por Henry Kane fallara El Real Madrid que todavía está trabajando para convencer a Mbappé quiere al escandinavo para el nuevo proyecto deportivo de Florentino Las cartas están sobre la mesa y lo que ocurra con Haaland será crucial para el desarrollo del mercado Vamos a hablar ahora del deseo de Xavi en el Arsenal que el equipo Garner no está dispuesto a que se vaya al Camp Nou El FC Barcelona está buscando nuevos nombres con los que renovar la parcela defensiva En este sentido, uno de los tapados de Xavi Hernández es Gabriel, el destacado central del Arsenal Ahora que se han desvelado las intenciones de los azulgrana de hacerse con el futbolista brasileño los Gunners se han cerrado en banda y quieren obstaculizar el posible traspaso El Barça no goza de la seguridad necesaria en defensa de un equipo del calibre de los culés Si bien es cierto que Piqué y Araújo ofrecen una buena defensa el catalán va acercándose a la final de su ciclo en el cuadro azulgrana mientras que sus sucesores actuales en el banquillo ofrecen una garantía medio-baja en la saga y es que jugadores como Lenglet o Omtiti están totalmente descartados por el FC Barcelona sin contar a otros como Minguesa además de la irregularidad que muestra Eric García aunque poco a poco parece ir creciendo En definitiva, el Barça necesita un central como Gabriel y es que el brasileño ha crecido enormemente desde que llegó al Arsenal procedente del AL Esta temporada se ha marcado una gran campaña que la ha supuesto estar en la agenda del Barça pero los Gunners no darán su brazo a torcer tan fácilmente Sin embargo, el Barcelona parece dispuesto a todo y es que desde el diario AS afirman que el conjunto a su grana estaría dispuesto a incluir la operación a jugadores como Memphis Depay o Ricky Push Pese a todo, para Mikel Arteta el brasileño es una pieza irreemplazable y está obcecado con que Gabriel siga formando parte del equipo británico Tendremos que ver cómo avanza el Culebrón por el futbolista sudamericano pero todo apunta a que el Barça pretende apostar fuerte por el central Gunner Lograrán retenerlo en el Emirates Stadium Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los jugadores que también suena mucho para llegar acá en Barça la próxima temporada de Anthony Anthony se ha consolidado como uno de los futbolistas más decisivos para el Ajax de Amsterdam a lo largo de esta temporada De ahí que cuente con la atención de varios de los principales potenciales del viejo continente Por ahora, su vinculación en el Joan Cruyff Arena se extiende hasta mediados de 2025 Si Eric Ten Hag, su actual entrenador en Países Bajos asume las riendas del Manchester United no se descarta que el canariño le acompañe en Old Trafford a lo que conviene matizar que el FC Barcelona no tiene la intención de perder terreno en esta sensacional puga por el extremo brasileño Tal y como avanza Sky Alemania la cotización de Anthony se dispara hasta los 50 millones de euros como mínimo Es decir, ese sería el montante monetario a pagar para satisfacer las exigencias económicas del Ajax y llevarse el gato al agua por el que fuera profesional de Sao Paulo Un diamante en bruto que también figura en el radar de Real Madrid El citado medio destaca a las otras novias del ariete en el mercado de fichajes A saber, el pupilo de Ten Hag en el Ajax de Amsterdam ha cautivado al Bayern Múnich, Liverpool y Paris Saint-Germain A buen seguro, una feroz competencia para Barça y Real Madrid en lo que hace alusión a la carrera por Anthony Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!